Bueno, pues cuando íbamos a la romería, allí a San Cristóbal, o a Barrena de Ebro, que era la fiesta de los guardias civiles, y entonces allí íbamos andando también. Íbamos andando y baulíamos de noche. A mí no nos dejaban ir, porque baulíamos tarde, pero estaba mi hermano, pues ya baulíamos todos juntos Barrena. Yo me pegaba al vocalista, al que tocaba así la acordeón y cantaba el tiempo. Había, en las fiestas solía haber una orquesta, pues yo allí me pegaba, porque ahí aprendí ya las canciones, hice un montón de canciones yo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.